Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Andando sobre el mar. Vamos a la Biblia, a Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué momento tan especial? En medio de esa tormenta aparece Jesús. Y como vimos anteriormente, le digo, yo soy, no teman, yo soy Dios, no le teman a Dios. Y entonces Pedro, con ese espíritu de Pedro, el que quería ser el primero en todo. En ese espíritu de Pedro, esa personalidad, ese temperamento colérico, sanguíneo. Le dice al Señor, Señor, si eres tú, esas palabras es porque tú eres. Es lo que se puede traducir. Porque tú eres Dios, déjeme caminar como tú lo estás haciendo. ¿Cuál era la intención de Pedro? Bueno, solo Dios la conocía. Jesús sabía cuál era su intención y le dijo, bueno, venga. Pero hay algo detrás de todo eso. Siempre lastimosamente, en el espíritu humano, hay como ese deseo de sobresalir. Ese deseo, ese narcisismo de mostrarnos, de aparentar que somos especiales o importantes, de darnos a reconocer. Recordemos, recordemos a nuestro hermano Pedro, allá en Mateo 26, el versículo 33 en adelante, cuando hablaba de esa forma de Pedro, de actuar, que dice al Señor, si todos se escandalizan, yo no me voy a escandalizar. Recordemos el chasco. Lo negó a Jesús. En Juan 18, en versículos 10 y 11, cuando vienen a tomar prisionero a Jesús, recuerdan que sacó Pedro, la espada, no sacó la palabra, sacó la espada y casi mató a un hombre. Le cortó la oveja. Ese era el espíritu de Pedro. Arrojado. Querer mostrar su poder, su gracia. Pero ahora, tenemos que recordar. Sí, Pedro está diciendo, Señor, porque usted es Dios, déjeme participar en lo que usted está haciendo. Esas palabras pueden ayudarnos también cuando el apóstol Pablo en Filipenses 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo. Pedro dijo, yo puedo también. Si Dios me permite, yo puedo. Ese debe ser la intención correcta. Si Dios me lo permite, yo voy a hacer esto. Si Dios me lo permite, alcanzaré este proyecto. Como Pedro. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? De ese proyecto, de esa intención. El sobresalir nosotros. ¿Será que nos va a hacer daño ese proyecto que estamos intentando? ¿Será que va a haber algo detrás de eso que no me va a ayudar? Solo Dios lo sabe. ¿Cuál era la intención de Pedro? Mostrarse ante sus compañeros como el que era el importante. ¿Por qué no lo dijo Juan o Santiago o Tomás? Señor, yo quiero. Bueno, cada uno que se conoce en su temperamento sabe sus debilidades. Sabe sus congojas, sus penas. Y aquí Pedro entiende que él quiere hacer notar que es capaz con la ayuda de Dios. Eso es correcto. Señor, si usted es Dios, permítame. Porque usted puede, yo puedo. Pedro, si usted lo permite. Y estuvo bien. Pedro lo intenta. En Jeremías 32, 27, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pedro entiende que para Dios no hay nada imposible. Como debemos de entenderlo nosotros hoy. No hay nada que Dios no pueda hacer si él lo permite. A veces uno se puede meter en un proyecto que lo que le va a hacer es daño. Lo va a enfermar. Y abarca tantas cosas que se mete en la tormenta de los problemas. Y eso agobia, eso estresa. Y llega un momento que uno tanto afán para nada. Entonces, Pedro, recordemos que están en una tormenta. Y en medio de esa tormenta se va a meter Pedro. A veces uno puede meterse en problemas sin necesidad. No necesitaba Pedro meterse en la tormenta porque la tormenta no ha pasado. El mar está agitado. Pero allí se metió Pedro. Sería que Dios, aunque lo aprobó, sabía lo que vendría. Sí, solo Dios lo sabe. Y por eso hoy en medio de esta tormenta tenemos que reconocer que Dios está vivo. Que Él va a actuar, como dice el Salmo 145, 3. Grande de Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. No lo entendemos. Pero hoy como Pedro, Señor, si usted lo permite, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Que hoy podamos comprender que la voluntad de Dios es nuestra bien. Bendiciones del Señor. Y feliz día con Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!